Tenemos otras condiciones de los cheques, pero el cheque en muchos casos ella lo podría guardar 15 días, 20 días, y ahí lo tiene. Y cuando lo necesite, ¿a dónde debe ir a reclamar ese dinero? ¿Quién sabe? Al banco. Al banco. Entonces vamos a suponer que Andrés es de...